Por todas partes la busqué Qué suerte que no la encontré Porque yo no era yo La rabia me cegó Yo que mi corazón le di Tan solo al cambio recibí Un puñal de traición Que en mi espalda clavó Abandonó mi nido y me dejó Con las manos vacías Detrás de sus pasos corrieron locas Las alces mías Con los brazos abiertos en par en par Como quien implora Yo lloré porque a veces También te rabia los hombres lloran Yo comencé a caminar Sin conocer aquel lugar Pues perdí la razón Desde que me dejó No hallaré en otros labios El calor que es lo que ella me daba Aún estoy viviendo con el recuerdo De su mirada Con los brazos abiertos en par en par Como quien implora Yo lloré porque a veces También te rabia los hombres lloran Abandonó mi nido y me dejó Con las manos vacías Detrás de sus pasos corrieron locas Las alces mías Con los brazos abiertos en par en par Como quien implora Yo lloré porque a veces También te rabia los hombres lloran No hallaré en otros labios No hallaré en otros labios El calor tierno que ella me daba Aún estoy viviendo con el recuerdo De su mirada Con los brazos abiertos en par en par Como quien implora Yo lloré porque a veces También te rabia los hombres lloran Abandonó mi nido y me dejó Con las manos vacías Detrás de sus pasos corrieron locas Las alces mías Con los brazos abiertos en par en par Como quien implora Yo lloré porque a veces También te rabia los hombres lloran Con los brazos abiertos en par